Bueno, hoy estamos inaugurando la refacción y remodelación del puesto de control de la Administración Tributaria Provincial, en lo que es el ingreso a la provincia de Formosa, donde tiene la función de que los agentes de la ATP controlen y fiscalicen la carga que traen las distintas personas físicas, las distintas personas jurídicas que tienen por fin comercializar en la provincia de Formosa y en ese contexto nosotros realizamos esa labor para que el control que se haga sea efectivo y por supuesto que esta información para el fisco de la provincia es muy importante. ¿Qué característica tiene este edificio remodelado y cuántas personas trabajan más o menos ahora? Bueno, este edificio tiene la característica de que a partir de ahora van a poder pernoctar nuestros agentes, tiene una capacidad para 20 personas con sus sanitarios, cocina, comedor, también para los sanitarios, para los choferes de los transportes que pasen por aquí y por supuesto con todos los box remodelados para hacer una atención más rápida, clara, eficiente con un sistema de cámaras también donde se le está implementando inteligencia artificial para el control de los choferes, camiones y por supuesto tanto para la seguridad del fisco en lo que tiene que ver con la actividad recaudatoria y de comercialización, como así también para la seguridad de todas las personas que transiten por aquí porque aquí nosotros trabajamos en conjunto con la policía, con diferentes ministerios del Poder Ejecutivo Provincial y es por supuesto que es muy importante la información que se maneja sobre todo por el egreso e ingreso de mercaderías como así también de personas. Este es el que está en el sur de la provincia, en uno de los puentes con el Chaco, ¿se va a hacer o se tiene pensado o planificado hacer algo similar en los otros accesos? Sí, por supuesto, estamos en un proceso de refacción y en realidad construcción de un puesto de control en el Colorado, allí donde está funcionando ya un puesto de control de la ATP, pero en los próximos meses estaríamos ya finalizando con el fondo del Tesoro Provincial lo que es el edificio del puesto de control de Colorado, como así también en la línea Barilari, donde también existe un puesto de control de la ATP y que está con un 74, 75% ya para terminar la obra de lo que va a ser ese puesto de control en Barilari. Hace poquito ya habilitamos nuestros puestos de control en Cañada 12, lo que se conoce como Cañada 12, pero en realidad son dos porque tenemos uno sobre la ruta 11 que controla el acceso ya a lo que va a ser la ciudad de Clorinda y también sobre la ruta 2 donde controla todo el movimiento interno de mercaderías que está instalado ahí en cercanías a Pastoril, en lo que se conoce como Cañada 12. O sea que tienen personal distribuido en toda la provincia. Sí, por supuesto, en todos los ingresos a la provincia nos encontramos con un puesto de control de la Administración Tributaria Provincial, por ejemplo aquí en Mansilla, después lo tenemos en el Colorado, también tenemos en Perín, en Barilari, en la ruta 86 antes de llegar a Clorinda y por supuesto en Cañada 12 controlando lo que es la ruta 11 y la ruta 2. Gracias por ver el video.